En este trabajo que vamos a realizar es una mejora integral del barrio, que sería lo que es pavimentos, desagües, mejoras en la señaléctica, en el alumbrado público, el arbolado, toda una mejora para que el barrio tenga mejor transitabilidad, mejor accesibilidad y mejor vivir, para los mismos vecinos. Es una obra que se va a prolongar durante 6 meses. Bueno, es el mejoramiento integral del barrio Mortelari, un barrio postergado de la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Y logramos este proyecto gracias al trabajo en conjunto entre los 3 niveles del Estado, el Estado Nacional aportando los fondos, nosotros como provincia haciendo toda la gestión para llevar adelante el proyecto, y el municipio de Villa Gobernador Galvez con los detalles de cada parte de este proyecto, y sumar a los vecinos, vecinos que día a día van a tener que trabajar junto a nosotros para que el proyecto se haga realidad. La idea es acompañar en todas las obras de infraestructura que necesiten todas las provincias del país, Santa Fe fundamentalmente, porque veníamos de años de negación hacia nuestra provincia. Este año hemos podido, el presupuesto aprobado el año pasado para este año, hemos podido triplicar el presupuesto de lo que venía siendo, por ejemplo, el presupuesto del 2015, y teniendo claro que para mejorar la calidad de vida a todos los vecinos de cada una de las localidades, es fundamental el trabajo en equipo. Es una cosa maravillosa y todavía no lo puedo creer, porque yo hace 31 años que vivo en el barrio, nunca hubo nada, o sea, nada de nada. Lo poco que hay en el barrio está hecho por los vecinos. La piedra que tienen en la calle está puesta por los vecinos, nunca se hizo nada. Y despertarnos con esto, maravilloso, la verdad, me cuesta hasta creerlo. Para nosotros es algo grandioso, porque ver que el barrio está progresando, somos una comisión nueva que viene trabajando muy fuerte día a día, y tener el apoyo de los vecinos también que quieren colaborar, para nosotros es muy importante la obra. ¡Gracias!